Música Me parece muy lindo, me parece una manera de conocer más a los alrededores de Barranquilla. Hacerlo con un plan, con un enfoque artístico, la expresión estética y otra manera de mirar las cosas, mirarlas con intención. Música 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 La idea es que los atlanticenses descubran, redescubran el espacio, lo miren, tengan sentido de pertenencia, lo hagan propio. Y bueno, este es uno de nuestros objetivos también, fomentar la participación ciudadana y que este tipo de encuentro sea cada vez más interiorizado por los habitantes atlanticenses. Música La cultura es herramienta de transformación social, a través de ella se cambian los territorios y esa es parte también de nuestra misión. Atlántico es tierra de paz, tierra de cultura. Música Vamos a encontrar en el área protegida un cementerio indígena llamado Pueblo Viejo. Vamos a encontrar el mono cotubo en su vida de extinción normal, en su hábitat, tucanes, ardillas, morrocois. Hay una micro cuenca donde también está sembrada tan plantada la palma iraca, la cual se teje la artesanía en el municipio. Esperamos que les guste, que disfruten y que se lleven una buena impresión de nuestro municipio. Música Cada persona llega acá con un solo objetivo que es tomar diferentes fotografías, sin embargo al llegar uno les cambia esa mentalidad, les habla sobre el poeta, entonces ellos al llegar y conocer esa historia, pues cambian su perspectiva, ya saben que van a tomar una foto, pero que detrás de esa foto hay una historia. Música 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 Desde que llegas encuentras un pueblo lleno de magia, no sabía que le decían el pesebre, me enteré hoy, pero bueno, espero poder siquiera exponer una de mis fotografías. Música Música Atlántico, tierra de paz, tierra de cultura. Dándole gracias a todos los amigos fotógrafos por haber visitado al municipio de Uciacuría Atlántico y promocionar todo lo que tiene que ver nuestro paisaje, nuestra cultura, nuestra gastronomía y sobre todo la Reserva Natural Uriza. Música Vamos a seguir trabajando para traer más fotos de maratón en Uciacurí, para dar a conocer a Colombia y al mundo el sentido de pertenencia que tenemos por este territorio, que es el más pacífico de Colombia. Música Bueno, la travesía fue bastante buena, bastante agotadora, pero se consiguió el resultado, todas las fotos salieron excelentes. Música Bueno, realmente el día es muy exausto, pero tomé muchas fotos de paisajes y realmente Uciacurí es un pueblo bastante encantador. Música Bueno, contentos, hoy finalizamos esta maratón fotográfica en Uciacurí. Más de 450 personas llegaron a este bello municipio, esperemos que hayan bonitas fotos y estamos seguros que la gente la pasó muy bien. Y bueno, síganos en redes sociales y nada, estamos listos para la foto. Música 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 Música